El primero en llegar al castillo gana Betty, eh, Betty ¿Dónde estás? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ocurre? Es que no quiero ir Oh, vamos, la Academia de Princesas es divertida, ¿no? Y volverás a ver a todas tus amigas Bueno, sí, estoy deseando verlas a todas Pero ese absurdo mercado de los deseos Sí, tu caótico entreacto de equitación fue bastante entretenido el año pasado Entonces, ¿por qué fui la única que no recolectó ningún donativo con su actuación? Esta vez saldrá bien, lo prometo Puedo ayudarte si quieres Gracias, pero... No, debo hacerlo yo sola De lo contrario no estaría bien Bueno, pues... ¡Vámonos! ¡La puerta del castillo es la línea de mata! ¡No queréis! ¡Me has dejado ganar! Si sigues apreciando tan poco tus logros, entonces ya has perdido ¡No, no, no! ¡Esto no es apropiado, Mundi! ¡Levántese! ¿Y dónde está su carruaje? No creí que lo hubiera necesitar ¿Betty? ¿Estás bien? Lo siento mucho Estoy deseando ver qué venderás dentro de dos semanas ¡Buena suerte! ¡Hola, Betty! ¡Betty! ¡Sally! ¡Nadia! ¡Kane! ¡Os he echado muchísimo de menos! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, 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 bien Gracias ¿Y vosotras cómo estáis? Bien Estoy genial, gracias Mis queridas princesas Empecemos con la torte Aquí, en la Academia de Princesas Desempeño el papel de su reina Y harán lo que yo les diga ¡Oh! ¡Me encantan las cerezas! Vaya ¡Aló! Muéstrenme lo que han aprendido ¡Ale, ale! Preste atención al orden de los cubiertos De fuera hacia adentro No coja trozos tan grandes Y deje de masticar cuando yo haya terminado de comer Con elegancia y disciplina ¿Es así como se comportan nuestras perfectas herederas al trono? Solo las damas elegantes serán capaces de vender sus productos en el mercado de los deseos Y destinar las ganancias a causas benéficas Eso si tienen algo que ofrecer Bueno, yo sé hornear A priori todo el mundo sabe hornear Pero si el buffet de repostería no está exquisito Los clientes se irán al instante Yo busco a una chef repostera Que supere a nuestro metro La masa es la base de todo pastel, señoritas ¿Cómo no? Usted ha elegido la receta más complicada Yo no me arriesgaría estando en su delicado pellejo Mi pellejo es fuerte Oh no! ¡Oh! ¡Saque este! ¡Este! ¡Sácalo de aquí! ¡Oh, Kim! Cuidado con esa pierna. Brazos rectos y... ¡giro! Con delicadeza y elegance. Esto está muy bien. Y eso... Mantenga las manos rectas mientras saluden. Atención a la punta de los dedos. Betty, no estés triste. ¿Todavía tenemos tiempo para practicar? Oh, todas podéis hacer algo especial. ¿Y yo? Yo solo siembro el caos. Pero si te gusta la repostería, seguro que se te ocurre algo delicioso. A mi primera escultura de un árbol se le cayeron todas las hojas. Y aunque tus pasteles sepan fatal, tú me seguirás gustando. ¿Y a mí? Lo mismo digo. Así es. ¡Guerra de almohadas! ¡Ah! 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 ¡Tachán! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Hala! Señoritas, por favor, prepárense para las siete fotos. ¡Oh, no importa la temperatura! Deben verse perfectas en todo momento. Mire, me gustaría hacer esto. No hay nada mejor con este calor. Nuestros benefactores son gourmets. Eso no es nada sofisticado. Además, esa porquería pegajosa se les derretirá en las manos y goteará por todas partes. Limpiesa la harina de la cara. Vuelva al trabajo. ¡Muéstrenme sus sonrisas triunfantes! ¡Betty! ¡Oh, Pina! ¿Qué estás haciendo aquí? He conseguido un trabajo como instructora de equitación. Las clases con las princesas van a ser muy divertidas. ¿Por qué estás tan triste? No tengo nada que vender mañana. Tengo algo en mente que sería perfecto. Pero según la condesa, sería una porquería. ¿Me tomas el pelo? ¿Desde cuándo te tomas las reglas en serio? Sobre todo si van en contra de tus condiciones. ¿Puedo ayudarte de algún modo? Un poco de ayuda no me vendría mal. Vainilla. Necesitamos vainilla. ¡Nata! ¡Marchando! No sabría decir si está rico. Tiene que estar muy frío. Entonces serás capaz de juzgar el sabor. Vale, tengo una idea. Necesitamos exactamente 1,58792 metros cúbicos de hielo. ¿Qué? Vale, veré lo que encuentro en el reino. ¡Misión cumplida! ¡Lo tengo todo! ¡Eres genial! ¡Bien! ¡Y ahora enfriar y remover! ¡Uf! ¡Estoy agotada! ¿De veras vas a remover toda la noche? ¡Sí! ¡Si no, no estará lo bastante cremoso! ¡Ve a dormir, Pina! ¡Ya me has ayudado mucho! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien! ¡Espero soñar con los angelitos! ¡Espero soñar con los angelitos! ¡Enfriar y remover! 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 ¡Oh, no! ¡Bepo, nos hemos dormido! ¡El mercado de los deseos abrirá en cualquier momento! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! 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 ¡Mama! ¡Hmmm! ¡Fíjame! ¿Ránaz? Por suerte, he venido preparada. ¿Y qué haces con este ridículo cajón? Pues, estoy esperando el momento perfecto. ¿Y qué opinas? ¡Está delicioso! ¡Está buenísimo! Esto sin duda ha sido una sorpresa, mi querida princesa Elizabeth. Parece que cada una tiene su propia forma de convertirse en una verdadera princesa. ¡Está delicioso!